Hey, ¿qué tal a todos? Como parte de su constante evolución y apuesta por la innovación para brindarles a sus usuarios nuevas alternativas, el pasado 14 de junio, Compensar y su fundación universitaria, con la colocación de la primera piedra, dieron inicio al proyecto de lo que será el nuevo campus de esta nueva casa de estudios, una revolucionaria iniciativa de 27.554 metros cuadrados, con capacidad para albergar a 4.101 personas de manera simultánea y que abriría sus puertas en el año 2025. Uno de los objetivos de este ente educativo será convertirse en un acelerador de competitividad para las empresas en términos de productividad y para el estudiante en materia de crecimiento y empleabilidad, por lo que allí va a converger de una forma única una caja de compensación con trayectoria de más de 43 años, asociada al bienestar integral de las personas y el sector empresarial, con un espacio para que desarrolle sus proyectos, consultorías, trabajos de investigación, prácticas, incubadoras, spin-off, entre otras más. A lo que se suma esta entidad educativa con toda su experiencia académica, tanto en educación formal como en la no formal, y que hoy está marcando la pauta en temas de micro-certificaciones para que las personas puedan habilitarse durante su trabajo y estar en óptimas condiciones para agregar valor a las compañías. Según comentó Marco Ginás, rector de la Fundación Universitaria Compensar, este proyecto arquitectónico va a ser muy diverso y disruptivo en su propuesta, puesto que se aparta de todo lo tradicional y se enfoca en la creatividad y la innovación. Con 53 aulas multipropósito, más de 53 laboratorios, áreas dedicadas exclusivamente para el apoyo de los proyectos y el bienestar con más de 3.173 m2, espacios públicos distribuidos en 2.811 m2 y zonas comerciales, más de 347 estacionamientos, áreas administrativas, un salón magistral para 365 personas y una capacidad para 453 en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. La construcción de esta nueva y moderna infraestructura, que tendría certificación H por tratarse de una edificación sostenible, gracias a los ahorros planificados de energía, agua y eficiencia en utilización de materiales, beneficiará anualmente a cerca de 16.000 estudiantes en educación formal, a más de 10.000 en educación no formal, a 18.300 personas en formación vocacional y a más de 4.300 empresas en asesoría y formación empresarial, impactando a cerca de 118.000 trabajadores. El proyecto contará con una inversión de alrededor de 247.000 millones de pesos y se materializará en un campus vertical de 27.554 m2, generando más de 1.200 empleos directos e indirectos. El nuevo campus estará ubicado en Bogotá, en la avenida 68, número 68B45. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de otros importantes proyectos que se construyen en la ciudad de Bogotá. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.